¡Opa! Señores cuando yo muera, lleven mi caballo prieto, lleven mi caballo prieto, señores cuando yo muera. Señores cuando yo muera, lleven mi caballo prieto, lleven mi caballo prieto, señores cuando yo muera. Y quiero si se pudiera, que el violín hagan concierto, para que vean que la tierra, no chingo a cualquier huerto. Música De noche es de luna clara Va a correr ante la pradera Va a correr ante la pradera De noche es de luna clara De noche es de luna clara Va a correr ante la pradera Va a correr ante la pradera De noche es de luna clara Niña joven es de luna clara Si mi caballito hablara Si mi caballito hablara Cuantas cosas te dijeran Hola perro Suelta Tengo una yegua la sana Arrendada y ligerita Arrendada y ligerita Tengo una yegua la sana Tengo una yegua la sana Arrendada y ligerita Arrendada y ligerita Tengo una yegua la sana En Hidalgo agararten Cuando la corrieron Chalmita Cuando la corrieron Chalmita Junto con una Lazana ¡Eh!